El Ministerio de Educación llevó meses haciéndole seguimiento a los fallos en los pagos a los docentes e irregularidades administrativas de la Universidad Autónoma del Caribe. Por eso esta semana la ministra desde Barranquilla anunció medidas preventivas y de vigilancia tales como inspección in situ, un plan de mejoramiento y atender las órdenes y condiciones que fije este ministerio. En Cundinamarca se le hizo seguimiento a dos obras de infraestructura que se ejecutan con recursos del Gobierno Nacional. En Villapinzón se está ampliando la institución educativa Luis Antonio Escobar y al Colegio Agroindustrial Santiago de Chocontá se le está ampliando su sede principal que será entregada en julio. Y con 1.360 textos escolares para los maestros y los estudiantes llegamos hasta el Complejo Educativo Integral Sopo. Allí la ministra agradeció el compromiso y amor por la educación de todos esos docentes y rectores que decidieron no parar sus labores esta semana. Porque cada hora de clase cuenta en esta meta que nos hemos propuesto de ser el país mejor educado de América Latina en el 2025.